El 24 de marzo de 1976 se inició uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. El golpe de Estado instaurado por la Junta Militar interrumpió la vida institucional del país y puso en marcha el autodenominado proceso de reorganización nacional que duró hasta diciembre de 1983. La dictadura militar, con apoyo de algunos sectores de la ciudadanía, organizó un plan sistemático de persecución y secuestro de cualquier persona que considerasen sospechosa de actividades políticas. En esa época, La Matanza, como zona industrial, tenía una gran actividad sindical y comunitaria. Norberto Liuski trabajaba como médico en un centro de salud comunitario que funcionó hasta el golpe. Todos los miembros de la comisión directiva, cuando se proclamó el golpe, tomamos la decisión de retirar a nuestras familias esa noche. En la sospecha de que podía haber represión muy directa. De modo que efectivamente fueron a buscarme, voltearon la puerta, se robaron todo, todo. Destruyeron el centro de salud, lo destruyeron literalmente hablando. Y se llevaron secuestrada a la presidenta de la Comisión de Madres, la señora Cirila Araujo. Fue la primera secuestrada, yo creo, porque fue en las primeras horas de la madrugada del 24 de marzo. Dos años después, a los fines de marzo, los vecinos y familiares de Cirila Benítez promueven una misa acá en la Catedral de San Justo. En la propia misa, a la salida de la misa, secuestran más de 20 vecinos, vecinas e incluso integrantes del centro de salud. Cuatro días después, yo volvía de atender, precisamente a la noche, un departamento que era de mis padres, donde estaban mis hijas. Cuando llegué al departamento, ya estaban adentro. Quien luego fue identificado como policía García, me disparó, me disparó a una distancia menor de la que estamos nosotros. Dos disparos que fueron impactados en ambas piernas, y de ahí fui secuestrado. En toda zona oeste, se documentó la existencia de decenas de centros clandestinos de detención. En el partido de La Matanza, fueron 13, mientras que en Morón, se identificaron 10 lugares donde cientos de personas sufrieron secuestros, torturas y desaparición. Yo me habitaba en la UES, Unión de Detenientes Secundarios y en Montoneros. Y esa noche, en Morón, sufrimos lo que yo llamo la primera noche de los lápices de Morón. Esa noche fuimos secuestrados cerca de 10 estudiantes secundarios, de los cuales hay, creo que son tres compañeros, que todavía están desaparecidos. Y te digo la primera noche porque Morón tuvo dos noches de los lápices. Exactamente un año después, en el 77, el 16 de septiembre del 77, empieza la segunda noche de los lápices de Morón. Esta ya fue más para el lado de Litujangó, que era partido de Morón. En ese momento fueron secuestrados más de 10 estudiantes secundarios, entre compañeros de Morón, de Merlo, del 3 de Febrero y de acá de Matanza. Y de todos ellos, hay una sola compañera que sobrevivió. Y gracias a los testimonios de esta compañera, hoy tenemos un poco de justicia por todos ellos, porque varios hermilicos de la brigada hoy están cumpliendo cadena perpetua. Y entregué, tirado en el piso de un forfalco, bueno, con heridas importantes, eran cuatro heridas, eran impactos con ingreso y salida de un proyectil, y fui directamente llevado, arrastrado, a una mesa de tortura. El mismo día que me llevan, la misma noche que soy secuestrado, me vendan los ojos, y yo me di cuenta que por acá abajo, yo podía ver algo. Y yo empecé a tratar de mirar. Mientras podía, trataba de mirar todo lo que podía mirar. No sabía para qué, pero bueno, después supe. La primera voz que se dirigió a mí, que dijo ser colega. Y entonces me dijo, más o menos, no se resista, está con heridas importantes, está perdiendo mucha sangre, es mejor que colabore. Que un médico se prestara a ser parte inicial del proceso de tortura, me causó una repugnancia, que incluso al volver a relatarlo, me vuelven las mismas sensaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, por ejemplo, que había adentro. Por ahí muchas veces, no por el castigo que uno recibía, sino más por lo psicológico. Escuchar, por ejemplo, los tormentos de tortura, los gritos de los compañeros, por ejemplo, pidiendo, por favor, mátenme, para terminar con ese sufrimiento, eso es una cosa que uno no se olvida nunca más. Está diciendo, torturado, de toda la variedad de formas de tortura, física, psicológica, moral, durante todo el tiempo. Todo el comportamiento represivo de la dictadura fue ilegal. Y tener preso sin causa ni proceso es una ilegalidad. Yo creo que ellos, por ejemplo, eran dueños de la vida y de la muerte. Ellos, por ejemplo, decían, vos vivís, vos morís, vos vivís, vos morís. Y creo que a mí me tocó el vos vivís. Así que yo con eso, por ejemplo, es un poco de por qué estoy acá. La justicia militar se niega a juzgar en base al informe de la CONADEP y pasa a la justicia civil y se conforma la Cámara Federal y soy citado por el fiscal Estrasera como testigo de cargo particularmente contra Videla. Fue un segundo momento muy restitutivo de valores. Desde el 2002, el 24 de marzo, es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para que el recuerdo de víctimas y sobrevivientes nos exija nunca más. Quienes abrazamos ideales que tienen que ver con la justicia social, que conectan la profesión con el servicio a la comunidad, que valoramos a las organizaciones que expresan la voluntad de sus pueblos, sean los sindicatos, sean las organizaciones de la comunidad. Generalmente pensamos en nuestro propio historial en términos colectivos. Y la fuerza que da el colectivo difícilmente uno la encuentre en la soledad. Yo pienso, por ejemplo, no es casualidad que en toda la masacre siempre hubo sobrevivientes. Yo creo que los milicos necesitaban, por ejemplo, que estemos nosotros para poder comentar lo que era un centro clandestino, poder comentar lo que eran las torturas, poder comentar, por ejemplo, lo que se sufría sobreviviendo en esos centros clandestinos, para que así, por ejemplo, crear el miedo y crear el no te metas. Cosa que yo creo que no lo consiguieron. Que lo que pasó, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que fueron nuestros compañeros, se tiene que conservar siempre en la memoria, tiene que estar siempre en la memoria. Verdad. ¿Por qué verdad? Porque en algún momento, por ejemplo, me acuerdo que salió el tema por algo será, algo habrá hecho. Sí, por algo fue, algo hicieron. Fue y quisieron cambiar el mundo. Fue y no lo hacía. La verdad es que,